¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va el dicharachero! ¡Viene el dicharachero! ¡Cuidado flores marchitas que llevo el desviejadero! Muy buenas de nuevo gente, espero que estéis pasando una tarde de lujo con vuestra familia en vuestras casas. ¿Qué hacemos hoy? Pues estamos en una nueva sesión de ajedrez dicharachero turbo, en la que voy a jugar un match a cinco partidas con uno de los usuarios de nuestra zona de juego, en este caso un usuario que se llama Raizel, que me ha retado, y bueno, la idea es que voy a comentar las partidas tratando de no ahogarme ni tratando de decir un par de cosas coherentes al menos respecto al ajedrez, ¿vale? Probablemente me deje unas cuantas piezas, pero bueno, la idea es que lo pasemos bien todos juntos, ¿vale? Sin más es que me voy a la zona de juego donde ya Raizel ha jugado c4, así que sin más vamos a empezar la partida, vamos a ir comentando. Caballo f6, caballo c3, g6, bueno, vamos a jugar tipo india de rey, ya sabéis que es una de mis aperturas favoritas, y aquí c5, bueno, vamos a jugar caballo c6, bueno, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo? Alfil f5, hay que desarrollarse, torre c8, probablemente me va a expulsar, y bueno, h5, no quiero que me expulse, dama d7, vamos a ver si puedo jugar algún tipo de reacción central con e5, y puedo aprovechar la casilla d4 para mis piezas, ¿vale? De momento me quiere en algún momento dar un doble en e7, así que me voy a quitar de ahí, y ahora vamos a tratar de, bueno, evitar su expansión en el flanco de dama, no tengo mucho tiempo, así que voy a intentar colocar alguna pieza en d3, por ejemplo, en esa casilla d3 que me acabo de fabricar con el peón en e4. También estoy tocando c4, así que tiene que hacer algo al respecto, ahora traemos el otro caballo a e5, y bueno, simplemente aquí caballo c6 me parece una jugada interesante, vamos a traer la otra torre a d8, y ahora volvemos con el caballo a e5, creo que g5 es una buena jugada que gana ya algo, así que la voy a hacer, porque no la he visto antes, vamos a ver si tras torre c4 hará g5, interesante, se va el caballo, ahora torre por d5, y torre por d1 va a ser la siguiente jugada, ¿verdad? Quiero jugar de nuevo caballo e5 y meter este potro en d3. Aquí parece que esto funciona, así que ganamos una calidad, vamos a ver si puedo defender ese peón de f3 y tratar de hacer algo con esta torre, tratar de encordearle un poquito. Hay que jugar sobre todo rápido, porque esto se está poniendo feo por tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si podemos jugar algo rápido. Se deja una fruta ahí, se deja la pieza, vamos que nos quedan 5 segundos, torre c4, torre por a4, vamos a comernos este peón con jaque, aunque nos dejemos la torre para jugar rápido, vale, 1-0. Bueno, pues siguiente partida, vamos a ver si soy capaz de concentrarme un poco más, porque la verdad que no he jugado demasiado bien. Apertura escandinava, bueno, aquí me gusta dama de 8, esto no es muy activo, caballo f3, la idea va a ser jugar con caballo e5 seguido de alfil c4, y con temas con g4 que siempre existen en la escandinava, ¿verdad? Vamos a jugar g4 ya, y ahora f3 seguido de h4, ¿ok? No juegan esa jugada que no... entonces, por ejemplo, g5, ¿vale? Vamos a tratar de, bueno, aprovechar nuestra ventaja despacio, aunque aquí la verdad que no sé yo si lo he resuelto de la mejor forma. La verdad que estoy jugando un poco como un paquete, vamos a ver si soy capaz de enmendar mis errores. Aquí se ha dejado la dama, bueno, es una buena noticia, con alfil f6 hack descubierta, y nos zampamos la dama, que está muy rica. Venga esa dama para nosotros, para el cuerpo, 2-0. El match es a 5 partidas, así que necesito un puntico más para irme con la victoria. Eso sí, como me gano una partida me va a chupar 50.000 puntos de elo. Vamos a cambiarle un poco, vamos a jugar con e5 ahora, una de las defensas que la gente de inglesa más teme, yo he incluido cuando juego con blanca. Aquí mi idea es colocar un alfil en c5, y hay algunos truquitos tácticos en f2, ¿vale? Entonces, bueno, lo evita, y voy a jugar con alfil f6, simplemente a6, el alfil va a venir a7 en algunas líneas, la torre c8, vamos a quitarnos de ahí. B5, vamos a ver. Y ahora, la verdad que esto, bueno, caballo b4, no sé yo si es la mejor jugada. Quiero jugar un dama b1 seguido de alfil f5, si me dejan, incordiando un poquito. Y ahora debería haber algunos temas tácticos, vamos a ver si soy capaz de resolver esto, porque me parece a mí que, bueno, interesante, peón por, seguido de e3 y e por f2, aunque no sé yo si va a ser suficiente, ¿vale? Puesto que también me está tocando la torre de a8, pero por lo menos es interesante, ¿vale? La verdad es que ahora quiero capturar aquí, y capturar en b4 también, y el rey está demasiado abierto, quizás, uy, que tengo mate en una, con h3, en alfil h3. Si caballo pone 4, alfil h3 mate. Uh, parece que he tenido suerte, entonces tiene que jugar al ki, y de nuevo tengo dama h3 mate, ¿vale? Entonces, ok, vamos a ver la siguiente partida. Ya habéis visto los temas tácticos que pueda haber con ese tema, con el alfil h5, con los temas en f2, y ahora vamos a cambiar, vamos a jugar e4, vamos a ser un poco más agresivos, vamos a tratar de ir al cuello, y vamos a tratar de jugar algo serio, ¿vale? Aquí, bueno, todo esto es muy teórico, f4, caballo f3, alfil e3, dama d2, ¿vale? Aquí c por d4, una de la línea, otra dama b6, si no recuerdo mal, es dama d2, ¿vale? Y aquí, en roque largo, me suena, ¿vale? Una vez me enroqué largo en una posición similar, me metieron c4 y me dieron mate en poca jugada. Así que cuidado con esos enroques largos cuando te pueden cerrar con c4. Pero en esta posición creo que no era el caso, ¿vale? Solo decir una cosa, estos finales suelen ser favorables para el blanco, ¿vale? Estos finales suelen ser favorables para el blanco, puesto que el alfil de c8 es bastante malo. Hay algunas maniobras con caballo b8, caballo c6, pero en general son bastante favorables al blanco. Nosotros vamos a jugar, pues por ejemplo, no sé, se me ocurren varias, h5, g5, intentar algo así. El caballo viene a e2 en la mayoría de las líneas. Y, vale, esta jugada la verdad que no la he calculado demasiado, pero bueno, supongo que tampoco hay demasiado problema, puesto que el alfil de b7 está tocado. Ahora quiero comerme el peón de e4, si me deja, porque la torre de d1 está defendida. Ahora, entonces ya alfil por e4 simplemente puedo capturar porque la torre de d1 está defendida. Ahora vámonos aquí, voy a jugar c3, voy a jugar torre de 4, vamos a intentar mejorar la posición de nuestro rey. A esto hay que capturar, ahora vamos a meter la torre en d7, tocando en h7 o en a7. Y ahora, bueno, nos quedan 15 segundos ambos, así que hay que jugar muy rápido, ¿vale? Vamos a ver si no la lío, b4, me voy a ir con los peones aquí. A ver si me deja, torre de 5 tiene, me como este, vamos para arriba, vamos para arriba, hay que ir para arriba, hay que ir para arriba, es quien llega antes. Llego yo, aquí viene la torre, vámonos. Aquí. Y vamos a comernos el peón, evitar toda pérdida ya posible, vámonos, venga para adelante, para adelante, para adelante, esta dama corre mucho, perfecto. Casi la lío, casi la lío, nos queda una partidita, así que, bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir y ahora vamos a tratar de jugar otra apertura para que, bueno, la gente vea ahí otra cosa diferente. ¿Qué juego ahora? D6, siempre es una apertura bastante flexible, me juega la casita, la casita es este tipo de sistema que mucha gente juega, ¿vale? A mí me gusta, bueno, jugar con B6 es lo más principal y lo que más me gusta a mí, luego con C5. Y bueno, si no recuerdo mal es con caballo B7 y ahora, no estoy seguro, pero se cambiaba en algún momento, creo que no era aquí, ¿vale? Y el caballo venía a D5 y a B4, pero obviamente este no es el caso, porque me estoy quedando un poco... No me gusta mi posición, quizá tenía que haber retrasado, por supuesto, la captura en D4, quizá intentara algo en torre 8 y E5. Vamos a ver, esto voy a jugarlo ya, voy a llevar mi caballo a B4, como he dicho, lo que pasa que cuando me hagan a 3, la verdad que no sé qué voy a hacer. Quizá traerlo a C6 y ahora tengo que hacer algo con mis piezas porque están, la verdad, que muy mal. Mis piezas están fatal, quizá caballo A7 e intentar... De momento él estoy también bastante sólido, es decir, no tiene ninguna entrada clara. Esto creo que sí ha sido un error por parte de él. Permitirme ganar la pareja de alfiles yo creo que es un error. Y ahora, bueno, vamos a intentar expulsar ese caballo. Si nos juega A4 vamos a meter un potro en B4, no es el caso. Y ahora vamos a intentar expandirnos con B5, ¿vale? B5, alfile A6, ahora amenazamos B4. Vamos a ver si nos deja, no nos deja, pero igualmente yo creo que es interesante. Comemos todo y la torre viene a C8, capturamos. Siempre está el tema del alfil C4 en algunas posiciones. Vamos a tratar de activar ese caballo vía B6, tocando en B en A4. Ok, ahora mismo no tiene mucho sentido. Quizá meter la dama por ahí para incordiar un poquito. Vamos a ver si nos deja incordiar la dama en B1. Queremos capturar en B3. A ver si me deja. El alfil viene a C4 y ahora tocamos ese caballo de F1, el caballo de B3. Creo que me he dejado algo. No, porque el caballo de C4 está defendido. Vamos que nos vamos. Venga, ese peón corre como Dios. Ese peón corre mucho. Vámonos. Me ha dado un hack. Me está molestando mucho. No me da tiempo. Un minuto, un segundo. Vamos. Uy. Uy. Madre mía, qué potrón he tenido. Con cero y pico segundos. Así que... Bueno, ha sido bastante interesante este match. La verdad que la calidad es que es hidrecítica, como veis, se reduce muchísimo. Y más teniendo que hablar a un minuto. Pero bueno, creo que ha estado divertido. Y que, bueno, cualquiera que queráis jugar, ya sabéis, yo estoy muchos días por la zona de juego grabando este tipo de vídeos. Y bueno, ahí me podéis encontrar para echar una rapidita, ¿vale? Bueno, hasta luego. Nos vemos en otra ocasión.